Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros cómo podéis llevaros 657 dólares al mes publicando libros hechos con AI. Tenéis que poner muy claramente que son hechos con inteligencia artificial. De lo contrario, pueden penalizaros las plataformas donde los vais a publicar. Este vídeo va a ser muy rápido, va a ser sencillo. Te voy a mostrar cómo puedes hacer un libro tú personalmente con inteligencia artificial y publicarlo para que puedas generar estos ingresos cada mes cuando promociones tu libro. No te vayas, quédate hasta el final que te doy el paso a paso para esta estrategia. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es saber de qué vamos a publicar nuestro libro. Para eso me voy a ir a ChatGPT y voy a hacerle algunas preguntas. Lo primero que le voy a preguntar a ChatGPT es qué tipo de libros puedo hacer. Hola, GPT. Y le pongo, ¿me puedes dar, por favor, una lista de temas sobre los que la gente compra libros? Para saber yo en qué temas me debo descentrar. No cualquiera. Bueno, pues ya me da aquí una lista de libros. Ves, hay un montón de libros muy interesantes. Y yo aquí voy a elegir un libro que a mí me guste o un tema de los que a mí me guste. Como ves, hay un montón. Yo voy a elegir uno rápidamente que sea para, por ejemplo, Cuidado de Mascotas. ¿Ves? Cuidado de Mascotas está muy bien porque además a mí me encantan los animalitos, sobre todo los perros, me gustan mucho. Así que este tema me gusta. Y a continuación le voy a decir a ChatGPT. Crea una lista de ideas para libros en el nicho de Cuidado de Mascotas, por ejemplo. Y que me dé una lista de libros de Cuidado de Mascotas. Y me lo va a poner aquí. Días generales, nutrición y dieta, entrenamiento, salud y bienestar, adopción y rescate, relaciones humano, el vínculo, estilos de vida. Hay un montón. Muchísimos. Este, por ejemplo, el entrenamiento positivo para perros. También este es muy interesante. Comprendiendo a tu gato, resolviendo problemas de comportamiento comunes. Hay muchísima gente para perros y muchísima gente para gatos. Así que voy a coger este nicho y le voy a preguntar a ChatGPT. Escribe un esquema completo de un libro para comprendiendo a tu gato, resolviendo problemas de comportamiento comunes. Y que me haga el esquema. ¿Ves? Ya tengo todo. Y ya que tengo el esquema, todo este esquema, lo que voy a hacer es escribir el libro. Pero no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer la inteligencia artificial. Y en este caso, no lo va a hacer ChatGPT. Así que me voy a ir a Gemini. No te preocupes que los enlaces te los voy a dejar todos aquí abajo en la descripción del vídeo. Bueno, ya está. Aquí estamos. Hola, Gemini. Y vamos a poner lo siguiente en Gemini. Hola, Gemini. Por favor, escribe un libro completo usando este esquema. Y el esquema va a ser el que me ha dado aquí ChatGPT. Vamos a poner todo esto. Tal cual lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y que me haga el libro. Vamos a ver qué nos da. Los puntos. Y le doy todo el esquema. Le voy a poner aquí título del libro. Comportamiento, bla, bla, bla. Y vamos a ver qué nos dice. Mira, ya me lo está dando. Comprimido a tu gato. Resolvimos problemas de comportamiento. Importancia de entender el comportamiento felino. Objetivo del libro, bla, 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 bla. Y lo que yo voy a hacer es hacer este libro para subirlo a una plataforma. Antes de eso, le voy a dar un poco de diseño. Como ya me lo ha hecho, ¿veis? Me ha puesto muy poquitito. Pero vamos a tomarlo así como ejemplo para este vídeo. Luego tú tendrás que ampliar esto. ¿Cómo? Pues le dirás, por ejemplo, amplía la información del capítulo, por ejemplo, 10. Y te la va a ampliar. ¿Veis? Así. Y así lo vais a hacer con cada uno de los capítulos. Yo no lo voy a hacer ahora porque el vídeo sería muy, muy largo. Así que voy a coger este texto que nos dio, por ejemplo. Le voy a dar clic a más. Y le voy a decir a copiar. Y me voy a ir a Canva. Y en Canva voy a hacer un documento vertical a 4. Y aquí me voy a ir a las plantillas. Diseño. Y voy a ponerle libro de gatos. Voy a poner gatitos. O de gatos. Y me pone estos. ¿Ves? Hay un montón de gatitos. Para comportamiento de gatitos. Todos son muy bonitos. Y yo tengo debilidad por los animalitos. Así que voy a elegir este, por ejemplo. Que dice tres consejos para cuidar a tu gato. Pero en lugar de esto. Le voy a quitar este tres grandote. Y aquí voy a poner mi título. Este. Comprendiendo a tu gato. Resumiendo problemas comunes. Lo pego. Así tal cual. Lo hago grandote. Esto. Lo quito. Lo quito. Lo dejo aquí. ¿Ves? No tengo que hacer mucho más. Si tengo una plantilla ya prediseñada. Este fondo. Que veis ahí. No me gusta demasiado. Así que lo voy a quitar. ¿Veis? Me voy a ir al diseño. Estilos. Y aquí podéis elegir un estilo que os guste para este libro de gatitos. Y si yo añado hojas. ¿Veis? Ya me va a mantener el estilo de textos y todo. Entonces yo simplemente me voy aquí. A Gemini. Copio todo esto. Y lo voy a pegar. Voy a poner el texto. Control V. Y luego ya lo arregláis. Yo voy a parar el vídeo. Lo voy a arreglar un poco. Y luego seguimos para que veamos como queda el libro. Ya tenemos aquí nuestro libro. Es una muestra. No es el libro en sí mismo. Comprendiendo a tu gatito. Luego aquí ya tenemos las páginas. ¿Veis? Les hemos puesto por ahí unas huellecitas. Un gatito chiquitín del fondo. Esta es la introducción. Cómo sale el libro. Bla, bla, bla. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Vosotros lo termináis al completo. Esto, insisto, es un demo para el tutorial. Pero para que veáis que el libro ha quedado súper bonito. Le voy a dar a compartir. Lo voy a descargar como un PDF porque va a ser un libro que la gente se puede imprimir. Y le doy a descargar. Y cuando lo haya descargado, yo lo voy a subir a una tienda. ¿A qué tienda? Que se llama Payhip. Y Payhip es una tienda que no nos cobra por subir nuestros productos. Está pensada en la gente que vende productos digitales. Entonces, darse de alta es muy, pero que muy sencillito. Vosotros le dais a Get Started for Free. Y os va a pedir que rellenéis esta información. Vuestro nombre, el apellido, correo, un password. Y se crea la cuenta. Ya, así. Es muy sencillo. No tenéis que hacer nada más. Yo como ya estoy, le voy a dar a Login Here. Voy a entrar a mi cuenta. Y ya está. Dice Runin 6. Tenemos blablabla, blablabla. Ok, got it. Yo ya tengo productos aquí metidos. Y voy a subir este producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente me voy a ir a mi cuenta. En Productos. Le voy a decir Adicionar un nuevo producto. Le doy clic. ¿Qué producto? Pues en este caso un producto digital. Producto digital. Y me piden los archivos. Le voy a dar a Bloat Product File. Voy a seleccionar el del gatito. Selecciona un título para tu producto. Y vamos a ponerle. Comprimiendo a tu gato. Resolviendo problemas de comportamiento comunes. 5 dólares. No lo voy a poner nada más. Tengo que poner una portada de 1000 pixeles. Entonces voy a aprovechar dentro de Canva. Esto que ya he hecho. ¿Veis? Y voy a descargar únicamente la página 1. ¿Veis aquí donde dice Páginas? Y la voy a descargar como un PNG. ¿Veis aquí PNG? Y descargamos la 1. Me voy a PayGip o PayGIF. Como lo queráis decir. Le doy clic a Upload Product Image. Descargo. ¿Veis? Ya está. Listo. Pongo una pequeña descripción aquí. Y si no la tengo me voy a ChatGPT. Y le voy a poner. Escribe por favor. Una descripción del libro. Para ponerla en tiendas digitales. Y aquí está mi descripción. ¿Veis? Súper fácil. Bla, 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 bla. ¿Veis? Ya está toda lista. La copio. Y la pego. Así de fácil. Visibilidad. Que sea visible. Que todo el mundo lo pueda ver. Hay opciones avanzadas que no voy a poner. Y le voy a dar adicionar producto. Y ya está. ¿Ves? Show me my product page. Y ya está mi enlace. Le voy a dar control C. Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Mira. Comprimiendo a tu gato. Resolvió los problemas de comportamiento como eres. Ha quedado súper bonito. Está toda la descripción ahí. Y listo para que la gente la compre por 5 dólares. A tu car. Funciona. Está todo perfecto. El 1.5 son los taxes. Y ya está. Y así de sencillo. Tú puedes subir distintos libros. No tienen que ser de emprendimiento. No tienen que ser de marketing. Simplemente un tema que te guste. Con el que te sientas a gusto. Y has visto que lo he rellenado fácilmente. Te va a tomar tiempo hacerlo un poquito. Pero oye. La inteligencia artificial está para eso. Y resuelve nuestros problemas. Gemini. Para ir capítulo por capítulo. ¿Veis? Esto está muy bien. Y es un libro que puede ser perfectamente vendible. En Canva le das un diseño súper guapo. No es complicado. Y esta es la versión gratuita. No es la versión de pago. Para que no pienses que vas a tener que pagar. Ya tienes aquí tu libro listo para vender. Yo lo que voy a hacer ahora. Es quitarlo. Porque está incompleto. Y antes de que me lo puedan poner en marcha. Lo voy a quitar. ¿Veis? Me voy a productos. Este. Vamos a poner aquí. Borrar el producto. Sí. Lo voy a borrar. Y me quedo solo con los que ya tenía por aquí. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Este video. De cómo puedes ganar 657 dólares al mes. Eso es lo que yo he ganado en un mes. Publicando libros en Paygib. Esos libros los he hecho con AI. Por eso puedo poner esta cantidad específicamente. Yo he subido tres libros. Y les he dado bastante publicidad con Pinterest. No de pago. Todo ha sido orgánica. En nichos de gran consumo. De esta forma he conseguido estos ingresos. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.